hola bienvenidos otra vez esta es la clase de plaquetas las plaquetas son una componente muy muy importante de los componentes formes de la sangre ya los veremos más adelante pero los componentes formes de la sangre constituyen dos células que son los eritrocitos y los leucocitos y esta cosa rara que es una plaqueta ahora una plaqueta podrán escuchar por ahí que es la célula encargada de la coagulación sin embargo no es en realidad una célula las plaquetas son cachitos de célula que son liberadas a la circulación vienen de una célula que esa sí existe es el megacariosito que se encuentra en la médula o sea sin embargo las plaquetas no son en sí una célula solamente son un cachito de célula y de hecho estas son tan importantes que desde la o incluso en su evolución no podemos notar su su relevancia las plaquetas no existían hasta en la aparición en la tierra o en el mundo digamos de los mamíferos esto implica o esto ha sugerido la teoría de que las plaquetas surgen para detener hemorragias pequeñas principalmente implicadas en el trabajo de parto entonces una vez que nosotros nos convertimos en mamíferos y las mamás tienen que sacar un chamaco inmenso de dentro de su cuerpo eso evidentemente es muy probable que cause sangrados y entonces estas pequeñitas vienen ayudarnos y a salvarnos para poder seguir evolucionando ahora cómo funcionan o de dónde vienen estas como ya lo mencionamos estas van a venir de una célula precursora que está en la médula ósea entonces en la médula ósea están estas células grandototas que se llaman megacariositos y estas están sacando unas pequeñas prolongaciones todo el tiempo que de ahí pasan a la sangre y ya tenemos a nuestras plaquetas funcionales ahora aquí lo dice este megacariosito bueno tenemos entre 150 mil y 350 mil plaquetas en una persona adulta normal sana entonces este es el número normal que vamos a tener y son las que necesitamos para coagular de manera normal estas plaquetas van a estar encargadas de un proceso llamado hemostasia primaria que significa esto son las primeras componentes formes de la sangre o los primeros componentes de la sangre que se van a encargar de tapar estos pequeños hoyos que se generan en el endotelio de manera normal todos los días entonces todos los días por caminar por pararnos por toser por lo que ustedes quieran el endotelio se rompe y entonces empezamos a tener muy muy pequeñas hemorragias o podríamos tener muchas de estas pequeñas hemorragias sin embargo las plaquetas en su hemostasia primaria va a ser las primeras en tapar esto de hecho este mecanismo es tan importante que cuando tenemos unas plaquetas muy bajas tenemos un riesgo muy elevado de morir por algún sangrado de los cuales de los sangrados más importantes son los sangrados en el cerebro como los que ya mencionamos en la clase de respuesta neuronal al daño y les sugiero que vayan a ver entonces tenemos 150 mil a 350 mil plaquetas en la sangre todos los días y estas son producto de una sustancia que el riñón y el hígado también un poco pero principalmente el riñón le dice a nuestra médula ósea que tenemos que producir plaquetas y esta sustancia es llamada trombopoyetina entonces esta trombopoyetina viaja por la sangre llega a la médula ósea y le dice hey necesito más plaquetas o ya si está bien ya no tienes que secretar más entonces a más trombopoyetina más estimulamos a nuestros megacarios y más se van a producir estos componentes o estas partes componentes formes de la sangre y una vez que ya tienen un buen tiempo más o menos de ocho a nueve días estas plaquetas van a viajar al vaso y también un poco al hígado pero principalmente al vaso y ahí se van a dar cuenta que ya están viejas las plaquetas dicen ya ya hiciste tu función ya no está sirviendo tanto entonces voy a destruirte y el vaso destruye una gran cantidad de plaquetas que luego veremos en específico ese proceso y qué hace el vaso en el cuerpo etcétera etcétera es un órgano muy interesante en cuanto a la sangre y el sistema inmune ahora continuando evidentemente ya vimos que la función de las plaquetas es esta hemostasia primaria o sea tiene que parar las hemorragias tiene que tener la sangre para que no nos vayamos a desangrar y para eso va a cumplir con cuatro pasos el primero es la adhesión que es cuando encuentra esta plaqueta una parte en la en la que el endotelio está dañado se va a adherir a ese tejido subendotelial después de que se adhiere al tejido que está dañado se va a activar porque dice ok aquí hay algo malo tengo que hacer algo para proteger al tejido o al órgano o ya al cuerpo entero una vez que está activa va a tener sufrir otro proceso gracias a la activación que se llama agregación y que este va a implicar la adhesión de una plaqueta con otra que ahorita lo vamos a ver y después de la agregación vamos a tener la coagulación que es como la plaqueta empieza a secretar sustancias para que las proteínas de la coagulación que ya que vimos en otra clase se activen y les recomiendo que vean la clase coagulación para entender mejor esta clase de acá pero básicamente activa las proteínas de la coagulación y entonces genera la hemostasia secundaria que va a ser toda la hemostasia o la parte la el que detenga la hemorragia las proteínas propias de la coagulación pero vamos a ver en este momento la adhesión entonces quedamos que cuando el endotelio es dañado empiezan a expresarse sustancias que están subendoteliales principalmente una proteína llamada colágena y una glicoproteína llamada factor de bombille brand y estos normalmente no estarían en contacto con lo que está en la sangre por la barrera del endotelio pero en este caso si lo van a estar porque estamos sangrando y está dañado nuestro nuestro endotelio en este momento la plaqueta lo va a detectar y lo va a detectar a través de unas glicoproteínas que son parte de una familia llamada integrinas estas tienen la característica de que entran en el citoplasma o sea se expresan afuera pero están conectadas con todo lo que está dentro de la plaqueta y entonces puede modificar de manera muy importante todo lo que está pasando intracelular y estas glicoproteínas se llaman la que detecta al factor de bombille brand la glicoproteína 1b59 así se llama el complejo porque son varias que se unen para detectar al factor de bombille brand que lo secretan el factor de bombille brand desecretado por ser las que están lastimadas ya sea del endotelio o las que están más abajo incluso por ejemplo muchos de los componentes del sistema inmune pueden secretar factor de bombille brand y favorecer la coagulación para que no vayan a escapar las bacterias como vimos en la clase de inflamación y por otro lado la colágena subendotelial va a ser detectada por otra por otra glicoproteína llamada glicoproteína alfa 2b1 como ya dijimos una vez que activamos a estas integrinas o glicoproteínas van a cambiar la actividad dentro de nuestra plaqueta además de eso además de que las integrinas directamente pueden cambiar la actividad vamos a tener que este en general la plaqueta su activación o inactivación va a estar determinada como muchos otros tejidos y muchas otras células en el cuerpo por bueno vamos a ver la actuación por el calcio entonces el calcio es un segundo mensajero increíblemente importante participa en casi todas las cosas de hecho si en alguna pregunta de algún examen de fisiología les preguntan que segundo mensajero hace cualquier cosa si ustedes contestan calcio la probabilidad es que lo van a tener bien porque el calcio hace todo 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 en el cuerpo lo hace el calcio vamos a ver cómo interactúa o cómo funcionan las plaquetas básicamente como todos sabemos el calcio está en todos lados pero la plaqueta tiene un mecanismo muy importante de extrusión de calcio o sea todo el tiempo tiene unas proteínas que están constantemente sacando calcio afuera de la de la plaqueta de manera que hay concentraciones muy bajas de calcio dentro de ella y esto mantiene a nuestra plaqueta tranquila y sin hacer nada y para esto evidentemente se gasta ATP entonces la plaqueta gasta la energía que produce para sacar el calcio y que entonces no se produzca la coagulación qué es lo que va a pasar con nuestra plaqueta en este proceso de activación cuando nosotros le lanzamos o ponemos en contacto nuestra plaqueta con un segundo mensajero o con un con una sustancia pues que esté acoplado a una proteína gs que ya las vimos en las clases de neurotransmisores si haremos una clase específica de proteínas g por su relevancia biológica pero cuando activamos a las proteínas gs recordarán que las proteínas gs van a aumentar la cantidad de AMP cíclico además del aumento del AMP cíclico podemos tener otras proteínas que aumenten el GMP cíclico básicamente cuando nosotros aumentamos la concentración intracelular de nuestros nucleótidos cíclicos o sea de adenina y de guanina de monofosfato cíclico o sea AMP cíclico y GMP cíclico vamos a tener que estos activan a sus respectivas proteínas sin asas la proteínas sin asa y la proteínas sin asa g y entonces vamos a empezar a fosforilar las proteínas que tenemos dentro de la plaqueta o en la membrana de la plaqueta para ser más exactos una vez que nosotros fosforilamos estas proteínas van a volverse más eficientes o sea van a empezar a trabajar más y al trabajar más sacan una mayor cantidad de calcio y hacen que estas plaquetas sirvan aún menos cuáles son ejemplos muy importantes que hacen que las plaquetas no funcionen por un mecanismo así por ejemplo ya la mencionamos en la clase de generalidades de coagulación pero básicamente cuando nosotros cuando el endotelio está liberando prostaciclina la prostaciclina se va a acoplar a esta proteína GS y va a aumentar la concentración de AMP cíclico mientras que el óxido nítrico que también lo vimos como un mediador importante de la inhibición de la actividad plaquetaria el óxido nítrico va a directamente aumentar la cantidad de GMP cíclico entonces estos dos son mecanismos muy importantes del endotelio para mantener todo el tiempo dormida y sin hacer nada a nuestra plaqueta y para tenerla sin nada de calcio que es el mecanismo por el cual deja de funcionar y entonces en el endotelio normal así está nuestra plaqueta todo el tiempo está sacando calcio y prácticamente no hay nada de calcio adentro una vez que nosotros bueno ahí sacó el calcio y no está funcionando una vez que nosotros le lanzamos o secretamos a esta plaqueta un factor pro coagulante la mayoría de los factores pro coagulantes van a estar acoplados a una proteína GI esta proteína GI como sabemos va a inhibir a la proteína la adenilato ciclasa y entonces va a inhibir la proteína sinasa o sea va a bajar la concentración de AMP cíclico y va a bajar la concentración de GMP cíclico entonces al desaparecer estas también desaparece la fosforilación y con el tiempo el calcio empieza a entrar y la plaqueta se llena de calcio y empieza ya o sea ya está activada y ya empieza una gran cantidad de cosas cuáles son los factores que van a actuar de esta manera sobre la plaqueta básicamente vamos a tener a las prostaglandinas que son como el antagonista de las prostaglandinas ya lo vimos también vamos a tener el tromboxano vamos a tener el ADP que es este una de las moléculas que marcan o que son importantes en la inflamación y vamos a tener otras más la serotonina por ejemplo también no es exactamente el mismo mecanismo pero tiene un mecanismo muy muy similar ahora una vez que nosotros activamos a nuestra plaqueta la plaqueta va a tener algunas características especiales primero que nada va a tener un cambio en su citoplasma de manera que va a estar como más picudita va a tener más los brazos más largos y eso le va a permitir más encontrar otros factores y agregarse con otras plaquetas además de eso nuestras plaquetas ya desde que salieron del megacariosito iban a tener unos gránulos que vamos a poder llamar llamar gránulos densos gránulos alfa y gránulos etcétera estos van a estar llenos de las sustancias que necesitamos para coagular de manera que cuando activamos a estas plaquetas por los mediadores que vimos en la diapositiva pasada estas plaquetas van por el aumento del calcio intracelular van a empujar a estos vesículas o estos gránulos hacia hacia la membrana y van a librar todo su contenido hacia el citoplasma y hacia las plaquetas vecinas y en la misma plaqueta qué es lo que van a secretar básicamente de las más importantes en los gránulos alfa el tromboxano a2 que va a estar encargado del vaso espasmo pero también de la activación de las plaquetas adp serotonina calcio que la serotonina va a ser muy importante en este proceso de de agregación plaquetaria y va a también secretar una gran cantidad de factores implicados en las proteínas de la coagulación o sea al secretar al activar estas gránulos y que se secreten estas proteínas vamos a activar directamente a los factores de la coagulación al secretar fibrinógeno factor de von Willebrand factor 5 y factor 8 de la coagulación que ya mencionamos todos en la clase de proteínas de la coagulación el siguiente paso es la agregación ya quedamos que nuestras plaquetas activadas aumentan la cantidad de calcio intracelular y empiezan a actuar diferente entre las otras diferencias que van a tener es que van a empezar a presentar en su membrana una glicoproteína otro tipo de integrina llamada glicoproteína 2b3a esta glicoproteína 2b3a lo que va a hacer es no se va a pegar al endotelio como vimos con la glicoproteína 1b59 sino que bueno y con la alfa 2b sino que se va a acoplar al fibrinógeno que el fibrinógeno como recordarán es una de las proteínas de la coagulación pero lo que va a hacer aquí es que le va a ayudar a una plaqueta a pegarse a otras plaquetas activadas que estén juntos y evidentemente como esta plaqueta cuando encontró el colágeno cuando encontró algo más empezó a secretar muchos de los factores que activan a las otras plaquetas pues la activación de una lleva a la activación de las demás a que expresen esta glicoproteína 2b3a y a que todas empiecen a pegar entre sí ya tenemos la primera después de que se activó la glicoproteína 2b3a se pega el fibrinógeno llega a la siguiente y también se pega este se pega acá y vamos pegando más y más plaquetas haciendo una red muy grande que llevará a hacer este tapón plaquetario y la hemostasia primaria además aquí ya no incluí el paso 4 que es la activación de los factores plaquetarios pero ya vimos básicamente qué es lo que sucede básicamente las plaquetas empiezan a secretar factor de von Willebrand que activa el factor 8 de la coagulación activa el factor 5 que transforma directamente la la protrombina en trombina y entonces facilita mucho la coagulación y eso a su vez facilita la activación de las plaquetas y activan una gran cantidad de los factores de la coagulación y esto para ya generar un trombo completo o un coágulo completo que es plaquetas más proteínas de la coagulación y que este atrape a los eritrocitos y a todos los demás componentes de la sangre y para la hemorragia por fin pero no lo voy a mencionar porque ya lo vimos en la clase de proteínas de la coagulación por último voy a mencionar brevemente qué medicamentos modifican directamente la función de las plaquetas por mucho los más importantes son los antiinflamatorios no esteroideos estos antiinflamatorios no esteroideos son los típicos medicamentos que se dan para el dolor de cabeza y para todos los demás dolores que puede tener una persona son derecho de los medicamentos más administrados más mandados por los médicos y más consumidos por la gente en general estos lo que hacen es que bloquean a la ciclooxigenasa que recordarán es la la enzima que produce a las prostaglandinas de manera que al bloquear la síntesis de prostaglandinas las plaquetas quedan severamente inhibidas porque como recordarán de las diapositivas pasadas las prostaglandinas al acoplar al acoplarse a la proteína GI de manera muy importante activan a las plaquetas si nosotros bloqueamos estas prostaglandinas prácticamente ya no tienen o tienen un efecto mucho menor estas plaquetas cuando se dan se dan en hipercoagulabilidad o sea por ejemplo si un paciente se nos infarto ya sea un infarto cerebral o un infarto al corazón y queremos que no se vuelva a infartar porque no que no tenga otro trombo entonces le podemos dar antiinflamatorios no esteroideos pero como efectos adversos pueden sangrar pueden causar sangrado pueden causar ulceras gástricas insuficiencia renal etcétera y de hecho haremos una clase específica de estos medicamentos porque son muy muy relevantes en el mundo y los ejemplos clásicos son ácido acetilsalicílico o la famosa aspirina el ibuprofeno el quetorolaco naproxeno diclofenaco todos esos y todos tienen más o menos las mismas características el único que mencionaré como un caso especial es el ácido acetilsalicílico porque éste inhibe y de hecho inhibe covalentemente o sea se pega a la ciclooxigenasa y por el tiempo de vida de las plaquetas ya nunca va a funcionar o sea los ocho días que dura una plaqueta esas plaquetas ya no van a tener la capacidad de coagular de manera que si se toma una aspirina el día de hoy ocho días después siguen teniendo alteraciones de la coagulación y eso va a ser muy importante y también porque la aspirina al inhibir de manera tan importante y por tanto tiempo a las plaquetas es el único que se utiliza para este prevención primaria del infarto del infarto al corazón entonces ahorita está un poco en duda si se debe de administrar o no pero por mucho tiempo se mandó la aspirina a los pacientes que tenían riesgo cardiovascular o sea riesgo de desarrollar un infarto se le mandaba así como medicamento de uso diario y eso esperando que no generara un infarto le repito la indicación ya no es tan clara pareciera que no se tiene que dar a todos los pacientes pero este solo los dejo a su lo dejo a su consideración otros hay otros antiagregantes plaquetarios nuevos que estos bloquean el receptor p2y este receptor p2y es el receptor de purinas e inhibe directamente la activación por adp que quedamos que el adp también trabaja sobre la proteína gi este también se da en hipercoagulabilidad pero y de hecho es muy similar la indicación solo que va a trabajar sobre receptores diferentes este sobre el receptor de prostaglandinas el ep2 y este sobre el p2y que es el del adp va a generar sangrado puede generar trombocitopenia puede generar también neutropenia por una reacción autoinmune a estos medicamentos y los más comunes son el clópido grel y el ticagrelor estos son nuevos y muchas veces de hecho se dan con los los antiinflamatorios no esteroideos para ambos entre los dos prevenir nuevos infartos al cerebro y al corazón otro medicamento nuevo es el dipiridamol este es un medicamento muy interesante básicamente lo que hace es que bloquea la fosfodiesterasa que si recordarán la fosfodiesterasa es el medica es la enzima que destruye al AMP cíclico y al destruir el AMP cíclico pues disminuiría sus concentraciones si nosotros lo bloqueamos entonces aumentamos este AMP cíclico intracelular y se acordarán que eso inhibe a la plaqueta porque le permite a esta plaqueta sacar más calcio y entonces estar sin hacer nada las indicaciones son las mismas pero los efectos adversos son un poco más variados debido a que la fosfodiesterasa como recordarán está en muchos tejidos entonces causa sangrado evidentemente por el mecanismo de acción básico causa mareo diarrea vómito enrojecimiento una caída en la presión arterial no es tan común estos efectos adversos pero si si sucede y por último como caso especial les voy a dejar los antidepresivos los antidepresivos especialmente los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina pues hacen que las plaquetas no puedan llenarse de serotonina y al no poder llenarse de serotonina pues no tienen serotonina para después liberar y activar a otras plaquetas cuál es la indicación de estos medicamentos evidentemente es depresión pero entre los efectos adversos relacionados a la coagulación es esta prolongación de los tiempos de coagulación y que a veces pues no coagulen bien los pacientes y los medicamentos más utilizados o de los más conocidos en este grupo son la paroxetina la floxetina la mitriptilina que a pesar de que es un tricíclico también inhibe un poco la recaptura de serotonina entre otros y por último que medicamentos aumentan la función de la de las plaquetas ya lo vimos son los análogos de la vasopresina entonces esto lo que hacen es que activan una gtp asa entonces activan una enzima que destruya estos ácidos nucleicos cíclicos o sea al gmp cíclico y al amp cíclico y entonces hacen que la plaqueta se active más fácilmente cuáles son las indicaciones pues evidentemente un paciente que tiene sangrado importante un paciente que tiene hemofilia B un paciente que no están funcionando sus plaquetas por alguna razón por ejemplo un paciente que recibió aspirina o que recibió algún otro antiagregante plaquetario y que nosotros necesitamos ya que coagule porque está desangrando le podemos administrar desmopresina que sería el ejemplo de este medicamento y los principales efectos adversos como ya vimos en la clase vasopresina son los trastornos hidroelectrolítico hidroelectrolíticos principalmente aunque en general es un medicamento seguro